Estamos haciendo un puente acá en la calle Vicente Gallo. Es un reclamo de los vecinos, como así también de una escuela próxima a este lugar. Prácticamente estaban incomunicados el barrio Loqueses Mata 3, Vial, con lo que significa el barrio San Miguel. Este es un puente que tiene 10 por 5. Va a tener vereda y va a poder tener un tránsito aproximadamente, un ancho de 10 metros, por donde van a transitar en doble mano los vehículos. Como te digo, este era un reclamo de los vecinos. Porque habían quedado prácticamente incomunicados. Y también de la escuela, que no les permitía el acceso a los niños hasta llegar a ella. Así que dentro de poco lo vamos a poner ya, seguramente inauguraremos y pueden tenerlo en funcionamiento. Esto, por supuesto, también va a tener su beneficio con el tema de la inundación. En este momento lo que estamos haciendo también es limpiando el canal de Bajo Hondo con las distintas máquinas del municipio y trabajando para darle cauce y para darle transitabilidad al agua. Gracias. 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 Gracias.